En vivo, DJ MEMA DJ MEMA DJ MEMA Ves paella, agua pa la seca Tu en grupo profakía En la discoteca Ves paella, agua pa la seca Tu en grupo profakía En la discoteca Desacatado Enfateado Aceleras dos mil latidos En que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? En que me gusta todo de ti En que me gusta todo de ti En que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mole Ya sabe que le llego a tono un cole La rap te me gusta ponerle en fol El yoga es lash, la camisa es mole Como la dieta quieta Por ti me controlo y me quedo quieta Aunque quiero comerte, tú eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosis, rola, oxi Pensándose olevioclossi Ya yo le disto la posi Shampoo de coco Ya me subale Me vuelve loco desde el carco hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay nada que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos En que me gusta todo de ti De tu a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Esto se jodió La vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le digo pero Todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayo del coco Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron En el gueto hay party Todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari Está perfecto ese party Mamito, estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ no le baje Ponga en la de este güey Gerardí Ese culo es tequilate Se te notan los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos un empate En mi casa ese remate Nos fuimos lowkey Callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es... En el barrio Siempre hay bailos de Ave María El trago nunca falta Ni la buena compañía Yeah Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el gueto Y el mundo es la casa mía Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte Todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir Lo que siento Pero un borracho Pero un borracho no miente Bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar libre Ya que es obre o no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón Sé que no son horas Bebé, que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Yeah, yeah Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Mueve ese culo Mueve ese culo Cuñeta Si tú no yo no te mamá El culo Mueve ese culo Mueve ese culo Cuñeta Si tú no yo no te mamá El culo Un culo bien grande Demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mí estoy Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Ey Dime dónde tú estés Que yo Partico un vuelo Y a ellos Nago ni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco un millón de pesos Toda la noche Arrodillado a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el dos mil veintitrés Bien cabrón Contigo hay un blunt Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci, Givenchy Un pudor, un frenchy El pato, los munchies De tanto mariachi Me convierto en Itachi Ah, yeah, 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 yeah Bad Bunny, ba-ba-ba-ba-ba Bad Bunny, ba-ba-ba-ba-ba Que yo voy a hacer con su chita ahí, de mojana está toda que Toco ni masca, toco ni masca Que yo voy a hacer con su chita ahí, de mojana está toda que Toco ni masca, toco ni masca Atención a todas las unidades, llamados de emergencia del sistema 911 Hombre moribundo con apariencia de ataque cardíaco Necesitamos asistencia de inmediato en el área Baby ya mata el 911, de culo tengo mas de 11 Te tenía a ti pero ahora quiero una Beyoncé En bikini pa pasarle bronzer, y otra nuevo pa cuando salga del concert Cámbiate china por botella, invítate hasta va con el Baby yo le daba a aquella, bajas sin jamismo hasta estrellas Y caminaste en el cuarto pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo, y en un Airbnb con ella me cuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compre esto así que na te debo Tu tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo pero yo tambien menti Te oíste a tus amigas, bajas y tal de menti Tu superas todas las mierdas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia, y cuando el te lo pone tu sientes la diferencia De modelo tengo una agencia, si te duele dale arranca o palma emergencia Tranquila, que esto se olvida, pasa el tiempo y eso se olvida Y ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mi se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Anoche soñé que me escribiste Cabrón hasta el sueño me jodiste Tu mai te dio a luz pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que eres soltero Si fuera la vida pues me muero Escuché un disque yo lo recupero Ya no tienes magia hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Yoki Yo se va hasta abajo seguro Y mira como es la vida desde Toki Ahora está llorando este cabroski Tu te fuiste desde entonces Dinero más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Si estás herida pues llamo al 911 Nami Tu te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sale pedreo Dice Ni aunque me tire en el ramo me callo Por eso Sale 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 Limón Sale 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 Dice Y aunque me tire en el ramo me callo Por eso Sale 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 Sal y limón en un vaso O tequila pa' que olvides ese payaso 2019 Mad nie Dam padvalue D desempeño Mad1 Daba Yo cae que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo, sí, yo, mami Cada rincón, por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomarilla, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que en mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tu pena comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti De montarte en la jeepete y no tenía panty Solo te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Y después te lo cortó conmigo en la sabana Hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero hoja Tú eres la que sabe sacarla Y el fin es pa' rescatarla Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sé yo Mami, cada rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Estoy loco De ponerte en cuatro Yeah Pero a ti sin cojones Aunque nos queremos Me llamas a las seis Pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Sin gamos la B8 Ni llegamos al motel Comenzamos a las nueve Y terminamos a las diez A M Cuando la toco Ella nena se gana Esto es pa' darte lo que tú mal ganas Solo me buscas cuando te convienes Yo dime Cuando te conviene, viene No vayas pa' que conmigo entrene Nunca falta un par pa' en los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno a los dos Bajamos el estrés Cuando la puse Cuanto fue que la enamoré A las cinco terminamos Y la dejé a las seis Yo he tenido ganas de volverla a verla La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve A M Cuando la toco Ella nena se gane Esto es pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay A M Cuando la toco Ella nena se viene Esto es pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay Sector con tu novio Mama y fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uyyy me manda fotos de su boca Provocativas sucias y locas Siempre el mismo ciclo, tú en mi cama o yo en la tuya Después que nos vestimos, que no lo haremos más decimos Pero siempre repetimos, tú en mi cama o yo en la tuya Cuando nos mentimos, a alguien siempre herimos Igual, él no se merece ni el aire que respira Que se dé la vuelta como el mundo cuando gira Para mí de verdad contigo era de mentira Es que las cosas no se comen cuando expira Llegó su Jason por falta de atención Se repite lo de Biggie contra Mason Un joven favorito en su location Gracias a su prima que esa fue la conexión Todavía me acuerdo de la primera vez Que te montaste encima con tu humidez Trenamos la cama cuando me mudé Los ojos se los quité hasta que te los quité Camiseta blanca y la mujer Abrí la botella y la mujer Terminemos lo que comencé Te lo hago rico pa' convencir Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo, tú en mi cama o yo en la tuya Después que nos vestimos, que no lo haremos más decimos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte, pero de frente Yo sé que eres diferente Yo chequeo su pediente y no tiene antecedentes Que viento, ve tu mirada, no miente Ya más si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí Lo que no mata, te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Yo volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ya compré unos panties, mosquinos pa' que modele Y un perfume bomba Ay, qué rico huele Ese culito es mío En el cuarto bebé La ciudad no se ve Fija en el vacón pa' que en la vista le dé Media violenta quiere que la cachatee En un PH con esta HP Qué rico le huele un cebón Y no solo perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un ron El día se ha cerrado, esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete porque cuando él no esté me piense Me compro unos panties, mosquinos pa' que modele Y un perfume bomba Ay, qué rico huele Tú eres el culito mío Y yo tengo los papeles Encerrados Y yo tengo los papeles 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 TACATA, TACATUN TACATA, TACATA Esa nena quiere placata, TACATA TACATA, TACATA TACATA, TACATA Si me mira más es TACATA, TACATUN Pa' las naturales y las hopperas Pa' las que les gusta hasta arrebatar Un flow que rompe todos los récords guine Placata para tu campamento Placata para el que opine ten O el delivery que están poniendo en práctica Ni poner día dieta pa' hacer que alcances a esta gata Suelta los billetes pa' ver si les doy la galleta Creen que la tienen pero es que en verdad no tienen nada Si te pasaste se te da de baja Estoy poseída, tengo espíritu de jefa Si no está metiendo entonces usted no va a probar Desde que llegué puse esta gente a reprobar TACATA, TRACATA Esa nena quiere placata, TACATA Tú quieres TACATA, TACATA Si la miras hace TACATA, TRACATA TACATA, TRACATA Esa nena quiere placata, TACATA Y tú quieres TACATA, TACATA Si me miras más hace TACATA 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 y mmm, TRA Caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma' yo te imagino veinte voces diferentes Vente que nos va molín, debo con swing Tenemos las Cone desde Canarias a Medellín Yo no sé quién es usted pero hoy no la dejó dormir Todavía no la aprobó y ya sé que está pa' repetir TACATA TACATA Que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen 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 Siempre le da el pino a ella a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce A las cinco doce Pero no se la lajan Las botellas bajando La no está subiendo Ella mueve ese culo pa' ver quién la está viendo Los plagos le llegan sin estarlo pidiendo Muchos hablando mierda y mucha mierda comiendo La noche está pa' pasto y pelea No juega peluca pero pichea No vende doga pero to' ahí flow se lo capean Si son la dictadura me soy se la blanquea La baby siempre linda nunca fea Eso es normal, eso es rutina Dice que es la ma' A veces son las más finas Echarle premium le gusta la gasolina Fuma y se pone china Me caso si chinga como cocina Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el pino a ella a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da el pino a ella a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce Oh, oh, oh Burn it up Girl, make it hot like the roof is on fire Burn it up Girl, the way you dance, you have my desire So hot, you want fire 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 Anoche en el short y me salió pico El esper le puse duro y la mata en la raya Nena, de esa arma que el sol tá que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la playa Anoche en el short y me salió pico El esper le puse duro y la mata en la raya Nena, de esa arma que el sol tá que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la playa Venga, corre, sol y arena Dorme a mí bien buena Whisky con cojones, la música que suena Sabe a parar en piscina con la hija en la vecina Bebiendo todo el corillo y enmoqueando tu destina Un compote en mi cocina y mucha gasolina Volumen para bocina, corrí, vamos para encima Hoy no fui mal a radio, que llamé la policía Y pa' lo po' salver de cada calle todo el día Estoriendo ese al día, corriendo por la mía Moderando en la rilla, con su copa prendía Coquetea dulcía, pa' montarse en la vía Y como yo no aprendí, yo esta noche se mire En hasta abajo poseía, en tembo y brujería El deseo, la controla, esta noche ya vería Esta vez se baila sola, así el DJ la motiva Y como me llama, con la lanzo, la ven activa Shorty me salió pico, después le puse duro Y la mata en la raya Nena de esa, además que el sol está que quema Pon tu traje, baño y vamos pa' la valla Anoche shorty me salió pico Después le puse duro y la mata en la raya Nena de esa, además que el sol está que quema Pon tu traje, baño y vamos pa' la valla Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Tú estás dura sin ir al jean Está con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora, todas las relaciones pone fin Cómo se siente, cómo se siente Te pide el 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llamé pa' verte La jeep está arrebatado, tú me tienes engavetado Siempre con ganas de darte no importa cuánto te dao Aquí nadie te deja, tú todos los ha quejado En la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tú recuerdo me persigue Porque es como tú, baby, hoy se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice, me sigue Como doble, dale paleta Poligado en la uni, era leta Con las olas de los tacos son rojos Te viste cuando lo hicimos en el Jetta Viste palmole, explótame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre, no podemos comer Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Dígame cuando te aporta Tengo este body, si nace de puerta Nada más es que me importa Porque mi bubola es que se me suma otra Cambio desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, no Ay, yo soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche nos dimos Ay, lo que esa noche nos dimos Mamá, te enloquece, que quiere saber ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ey, vamos a hacerlo Yo solido y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar ¿Dónde estás? Dime a ver que yo voy Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar Par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh, 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 oh Duro, duro, duro Duro, duro Duro, duro 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 Oye, te vas a coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Oye, te vas a coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Y ahora empezamos con el tra, tra Pero mira como luce En la pista le focan todas las luces Como calle quiero que sea que lo tumbe En el que siempre ganando está en la nube Como siempre es un bebé No le hablen de joda Que está puesta pa' beber Ah Una chaspeadora, baby Puesta pa' romper Dale duro No le hablen de joda Que está puesta pa' beber Dale, ah Una chaspeadora, baby Puesta pa' romper Ella lo rebota A bota, bota, bota Veja ca' la nota con las amigas Silvorota, bebbelli Enfumo a muta Prendídenme gorrota, salva Es una loca perdiendo Es que me provoca Ella lo rebota, bota, 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 bella Acá la nota con la amiga, soy borota Bebelín y fuma mota Prendí el gorro hasta salva Es una loca, perriendo el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro, papi Papi, papi, duro, papi Güey, te va a coger Tra, 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 tra Dale palante con él Tra, 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 tra Salgato Luis Boutin, cartera Luis Bouton Le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Dale lo que yo aprieta, neta Nos atamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coquita Solo para ti porque quiero comerte Que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otras desean Así es, papi Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta fruta Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una ruleta A base de cadera Que yo te me muevo Y te saco lo que quiera La cintura baila chachacha Montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Voy a dejar 10 mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de sienes Zapatos Luis Boutin Caldera Luis Bouton Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten De acá Hasta que no voten De aquí Vamos a bailar Apretadito Bula Tiri con la casa Tiri con la casa Tiri con la casa Tiri con la casa Mira Yo prendí Y no se apagó Andamos en la calle Dando para con el fulan Cuidado si se te para el corazón Que yo soy la pastilla Pa' tu mujer de la depresión Yo le di Después llamó Dijo que le gustó Y lo repitió No sabía que era del vecino Cuando me lo dio Tení una miga y pa' completarle Llama a Gastón Ahora no dejes de buscarme Después que esa noche Yo la maté No se conformó Con lo que yo le hice Tu mismo que darle los tres ¿Cómo así? Ah, ah, ah Hacemos una energía Baby tú eres mía Yeah, yeah, yeah Ah, ah, ah Me comí la vecina Vecino mala mía Yeah, yeah Ah, ah, ah Hacemos una energía Ah, ah Me comí la vecina Vecino mala mía Súbete No te bajes No te bajes Súbete No te bajes No te bajes Súbete No te bajes No te bajes Súbete No te bajes Súbete 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 Súbete, 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 súbete. No se curo a mí me daña, yeah. Está buena como sos de sardaña, yeah, yeah. Trépate pa' ver como maraña. Tu vaso el matrugó con mi bobo hombre araña. Yo bebé black, bebé champaña. Yo me la ligo cuando se baña. Yo me la niegue, yo tú me extraña. Yo si te quito la mala maña, yeah. Ah, ah, ah. Hacemos energía, baby, tú eres mía, yeah, yeah, yeah. Ah, ah, ah. Me cojo en la vecina, vecino mala mía, yeah, yeah. Ah, ah, ah. Hacemos energía, ah, ah. Baby, tú eres mío, ah, ah. Me cojo en la vecina, vecino mala mía, yeah, yeah. Súbete, 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 súbete. F More Than Súbete Pràndeme Prénteme la bocina que está muy instalado en el barrio, en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio, en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Miri con la casa Mira Yo prendí y no se apagó, andamos en la calle dando paras con el corazón, cuidado si se te para el corazón, que yo soy la pastilla pa' tu mujer de la depresión. Yo le di, después llamó, dijo que le gustó y lo repitió. Yo sabía que era del vecino cuando me lo dio, tenía una migui pa' completar y ya me gastó. Ahora no dejes buscarme después que esa noche yo la maté, no se conformó con lo que yo le hice y tuvimos que darle los tres. ¿Cómo así? Ah, ah, ah. El 24 era miyo. Ya, ya, ya. Prendeme la bocina que estamos intabilaos en el barrio en la esquina, me gusta el piquete que tiene la vecina, yo me imaginé si se me sube encima. Prendeme la bocina que estamos intabilaos en el barrio en la esquina, Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Tengo una nota, no la toca ni Beethoven 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 Con los toy anotados, los ojitos se me ponen Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Con los toy anotados, los ojitos se me ponen 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 Party, party Los ojitos se me ponen Los ojitos se me ponen Los ojitos se me ponen Party, party Hace un rostro con los lentes bien bajitos Porque estoy arrollado, no me quiero ver chinito Óyeme DJ, que loca es Coca-Cola Súmame esa vaina que me voy a desacatar Prendeme la hookah, fuma la bucana Pásame ese p*** que te buena hasta mañana Fuma que la fuma, fuma de la hookah Fuma de la hookah que se buena a ti te gusta Fuma, 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 fuma Y tira ese humo Fuma, 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 fuma Y goza ese humo Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Con los toy arrollado, los ojitos se me ponen 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 Party, party Aquí llegan los Tigers, ¿a dónde está la Chappie? Aquí llegan los Tigers, la Chappie very happy Búscame la Chori, la Chori con la chapa Búscame la amiga y la amiga de la pima Pa' ponerla en la liga y sacarla para girar Si ella quiere cuarto, aquí tenemos un banco Si ella quiere yo, aquí tenemos un campo Tengo una nota, pero ando bien montao' Tengo una nota, pero ando plimineao' Tengo una nota que los heroes no les gusten Y la Chori les fascina, ella va pa' la piscina Tina, Tina, Tina Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Con lo estoy anotado, los ojitos se me ponen Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Con lo estoy anotado, los ojitos se me ponen 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 Party, party Los ojitos se me ponen Los ojitos se me ponen Los ojitos se me ponen Party, party Andamos bien Beethoven Tone Patrol Que lo que con que volar Burain Que nota Shael Dime a ver Mova AJ We got one Daddy el instructor En vivo DJ Mema DJ Mema